Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. Amén. Amén. Tenemos que mirar a Cristo. Esa es el único medio de poder salir, de poder ser curados, de poder ser sanados, luego de ser mordido por la serpiente del pecado. Y digo esto por lo que pasó en el libro de Números capítulo 21, versículos 8 y 9. El pueblo por la terquedad y la desobediencia había sido invadido por serpientes venenosas, las cuales habían ya matado a varios. El pueblo clamó a Jehová, el pueblo buscó a Jehová, y una vez más Jehová tuvo misericordia de este desobediente pueblo. Y en el versículo 8 dice, Y Jehová dijo a Moisés, Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido, y mirare a ella, vivirá. Y Moisés, versículo 9, hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía. Increíble, mis queridos hermanos, que gran ejemplo de salvación encontramos en este capítulo. Por ejemplo, Dios pudo haber dicho unas reglas diferentes, como por ejemplo, Y todo aquel que mire esta serpiente, y también haga esto, o lo otro, o lo otro, o lo otro, y camine de rodillas desde aquí hasta no sé dónde, será sano. Pero no, querido amigo, la única condición que Cristo dio para que el hombre sea sanado, es que mirara a la serpiente. Hoy Cristo te dice, mírame, confía en mí, no necesitas hacer nada más, sólo la fe que tú tengas en mí, hará el cambio completo en tu vida. La gente sabía que la serpiente, que era un símbolo del pecado, hoy Cristo la había convertido en un símbolo del Salvador venidero, pero también se daba cuenta de que no era suficiente tan sólo mirar a la serpiente, sino que la mirada debía ir acompañada de fe, puesto que no había curación en la misma serpiente. Era posible contemplar la imagen sin ser curado, si no se empleaba fe en Dios como el Salvador divino. De la misma manera, no tenían valor las ofrendas, si no iban acompañadas por la fe. Hoy, querido amigo y hermano, te invito a que mires a Jesús con fe. Y el veneno que inunda tu vida será curado. Aunque estés en el suelo mordido por la serpiente del pecado y arruinado, mira a Jesús con fe y serás restaurado. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana.com Que Dios te bendiga. Gracias por ver el video.